Él es Matías Fernando Beleño, ganador en el torneo nacional de ajedrez que se cumplió del 9 al 12 de mayo. Jugando concentrado, la primera partida fue dura, la segunda y la última le ganó a mi contrincante. Matías es un ajedrecista a la categoría sub 8 y logró el título en la heroica ganando 6 partidas de 6 disputadas. Fue muy dura porque los niños jugaban muy duro. ¿Fue difícil? Sí, era muy complicado. Es el octavo campeonato tanto nacional como local en donde ha participado. Se interesó por el ajedrez, la mamá lo ha apoyado, igual que el papá lo ha apoyado mucho, en todo esto que tiene que ver con el recorrido y con esos trofeos que Nicolás ha conseguido hasta ahora. En menos de dos años de practicar el deporte ciencia, son muchos los logros deportivos. Bueno, Matías ha crecido muy rápidamente, Matías tiene prácticamente en el deporte menos de dos años. El nivel de exigencia que ha tenido en los campeonatos, él tiene actualmente nueve trofeos, tanto locales como nacionales. El ajedrecista petrolero ahora se prepara para un nuevo campeonato en Cali, clasificatorio a Panamericanos, Centroamericanos y Suramericanos.